Sí, claro, pues a los comercios nos afecta bastante, todos sabemos que necesitamos ya de la electricidad para proveer el servicio desde la emisión de los tickets, la factura electrónica y bueno, pues para poder proveer los productos y servicios que damos. Entonces sí, ha habido acercamientos con el superintendente, te voy a ser muy honesta, ha habido siempre respuesta de él y disposición. Nos ha comentado que los cortes, sí, pues ahora sí que las variaciones y los cortes energéticos que han durado. Nayeli Victorino, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Durango, informó que buscarán una nueva reunión con el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, con el objetivo de poder darle a conocer sus quejas referente a los cortes de luz que no han cesado, sobre todo en la zona del centro histórico. Más de dos horas ha sido porque, bueno, se tienen que mandar diferentes cuadrillas, siempre tienen la disposición de explicarnos, pero vamos a ser honestos, esto sí tiene afectaciones económicas para los comerciantes. Entonces, en próximos días voy a buscar nuevamente una reunión con él, pues para ver qué se puede hacer en conjunto, digo, pedir, pero también qué podemos hacer, ¿no? Establecer reglas de operación claras, que se haga una revisión también en nuestros negocios, para que pues ahora sí que no tengamos ninguna afectación por estas variaciones ni estos cortes. La presidenta de Canaco además precisó que el empleo formal ha crecido un 1% de acuerdo con las últimas estadísticas del Inegi. Sí considero, el duranguense es trabajador, sin embargo, bueno, pues hay que encontrar la posición en la que efectivamente les guste, te comento, aquí en la Cámara tenemos a algunos jóvenes haciendo prácticas y pues hemos estado observando las habilidades, yo creo que tenemos que enfocarnos un poco en las habilidades y en las distinciones que tiene el ser humano para que se desarrolle en su puesto laboral de manera correcta. Con la edición de Donato, Eran, Canal 12, Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.